Otra vez aquí, otra vez aquí en el pediatra, ahorita ya te diré por qué. Alía, te vas a contar el por qué. No, no sabes por qué. Ahorita hablamos, ahorita hablamos. ¿Por qué? Aquí estamos, mi gente, ahí, esto está como sucio, Lía, pero. ¿Dónde se va eso? Mirando los zapatos de Rainbow, están bonitos. Las sandalias grises están lindas. Mira, estas están bellas, a mí me encantan así. Y el doctor me dijo que dejaras de estar usando sandalias así, pero yo veo esas y me encantan. Y así también. Están bonitas. Ya, vayas, esas patagones, me están usando mucho ahora. Eso es así. Yo me pongo eso, me mato, me reviento. Ay, qué bellas están esas tenis, Lía. ¿Qué es eso? Me encantaron. Te debería comprar unos así, mami. ¿Eso? Sí. Están bien lindos. ¿Ah? ¿Me caben? Sí, te sirven. Este está abierto para el tray. A ver. No, todavía está encerra. Ahorita las nueve. Vamos para el supermercado primero, que tengo que ir a comprar unos huevitos. Vamos al supermercado, compré unos huevitos que en casa no hay. Entonces, se está atiendo también. Tengo que venir a Eccentrix. Miren. Tengo que venir a comprarle unos lazos a mi sister. Aquí está Always. Always está abierto. Es la única que está abierta, pero las demás están cerradas. Todo el lado está cerrado también. Es que abren a las nueve y faltan como tres minutos. Entonces, voy para Mesa del Bebe en la pijama, para comprarle la pijamita a Lía, para lo de la fiesta de escuela. Dios mío, faltó. Tuvo que faltar mi gente. Ahorita les explico el porqué. Yo estaba en el pediatra. Yo estaba con los nervios de punta. Ahora vamos ya mismo que voy para el supermercado. Ahora voy a entrar a la... En el cajito de los pequeños. Qué raro. No tengo monedas para eso. ¿Quieres llevar el cajito? ¿Qué? Ahora vamos. ¿Quieres grabar? Está grabando. Está grabando. Ok. Hablale. Me estoy grabando yo, niña. Hola. Ahorita yo te lo puedo dejar. Me voy a pasar de uno por un lado por aquí. No sé. Ahí está Pony. Ahí está. Ahí. Vamos a ver si nos dejan pasar. No puedo. No tengo la hija mierda de los monos. Porque a todos están viviendo de casa. ¿No? No hay jabón. No hay jabón. No hay jabón. ¿Estás trabajando? Sí. Voy mami. Te lo doy ahora. Déjame pasar para allá. Vale. Ella no lo ha bajado. Sí, ya te bajaron la fábrica. También trabaja. Amado Cristo Que venga a los supermercados a hablar Y a ponerse en el mismo viaje Ay, que coraje Toma, lía Te lo pongo mirando Que tienes que hablar, mami Vente No, hablas, no Tapado Tapado Vamos a chequearlo luego Que haces lo que yo digo Que no hay nada de mi mamá Mira, las galletas de Santa Estas no son, bebé No, son las de la lata azul ¿Estás mirando lo que estás haciendo? Aprende, aprende Para que tú sea la próxima No todavía Que, que Hola Hola, hola Es tan caro Que, 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 que un carrito mira que rico ¿vamos a hacer esto? ¿no? ¿esto? vuelta a vuelta ¿estaban caros los huevos? si dime, dime, estaban bien caros ¿cuánto? más caro mira por el momento oh papi ¿tú tienes uno? ¿tú tienes uno? este está lindo este, mira ese es mi hijo ya lo sé, pero no lo voy a comprar ahora pero están carísimos los huevos no lo supero ya volvieron a $4.99 había $3.99 ¿qué es? eso no está caro quítale el teléfono a esta porque si no graba el supermercado entero, es el día mi gente ya lo que me falta es el pan y nos vamos, porque viene por huevo y por pan guau porque me lo encontraste ¿qué cosa? el pan con una cosa ¿el pan amarillo? no, mira este ese pan no es, es que es el de la panadería, no es de aquí no, soy de $14, $14, $14, $14 aquí está, diciembre 16 yo siempre busco el de la fecha más, más viejita, más adelantada si ustedes son como yo, pues mi gente no lo supero, mira y mira chiquititos los huevitos, mira parecen de coderni, mira de mini mira, mira, mira $3.99 la docena otra vez subiendo los huevos que nada mames no 20 20 el día, vámonos para que la me salve vamos a pagar esto yo creo que yo no iba con yo si, pues yo no necesitaba más nada mami, era los huevos y el pan pan, pan pancito y huevo tanto pan, tanto porque no hay pan en casa mami voy a pagar miren mi gente no es broma Puerto Rico yo creo que es el país más miren, aquí en estas dos cositas $9 saquen cuenta para que ustedes vean si no es fácil no es fácil pero hay que sobrevivir verdad, de alguna manera y era que no había huevito y esta nena se come un huevo diario vamos allá vamos allá vamos a guardarle esto para entonces bajar allá abajo me salve que belleza de pijama aquí la belleza miren que lindo está esto pero esto está esto está super caliente eso es muy caliente Elia demasiado miren aquí nos vamos aquí nos vamos sí aquí nos vamos de eso pantaloncito corto pantalón por eso déjenme escogerlo no, no parece una vaca para ti no parece una vaca mira Elia te vas con eso para la escuelilla la pijama que Elia escogió qué la pijama que tú escogiste miren de pantalón largos y camisa ah no espero que de aquí super vamos a comprarse cabecito verdad sí esto es una sábana y estas también esto es una sábana sí mami para ropa me imagino fue eso apesta sabe cuánta gente tenía eso en la mano no miren mi gente qué belleza hay aquí voy a hacer cosas claras oh mamá tu espejo para 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 quien es la más linda a mí estas manos me gustan miren el like denme like like le voy a sacar una foto like para que se acuerden darme like mira Elia lo voy a comprar sí like que me den like verdad mami sí y suscríbete exacto qué lindo ay la campanita ay porque esto está súper sucio qué bonitas están esas lamparitas como por una mesita de noche en el cuarto ay sí está no para mí que sea el que sea más grande para mí para dormir sola ¿verdad? sí ah sí 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 este color está lindo a mí me encanta este color blanco el gris que ni se diga me encanta y están baratas fíjense mami linda sí voy ahora voy a grabar mami miren esa ay aquí hay música mi gente voy a tener que poner esto a las millas no me había percatado hasta ahora tócalo 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 ya lo toqué Lía tú no me viste que lo toque ahorita o no está rico ¿verdad? sí son los de abajo estas son las cosas que a ella le gustan los escuches las cosas manuales ay no esta nena es rara o no extraña eres o no papi es el más extraño ay que lindos los vasitos no los toques que son de cristal mira esto que bello esto yo lo usaría como para decoración no para beber no eso es para beber lo dejaría de decoración ¿no ves? mira Lía por mi café comprame una taza no yo no puedo no tengo ni dedo tú ves soy rica no tienes dinero no y que yo andando con una pelada entonces nami ¿trabaja? nami nami el dinero para comprarlo eso sí que me voy esas son latas vacías ahorita voy a poner a Lía a decirle porque a ella no le gustan las muñecas que son bebés ¿qué quieres? ¿qué dijiste? mira Lía ¿qué dijiste? me gusta eso las Barbie si le gustan me gusta más oh que bonito mira 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 qué mira qué mira qué la cocina si eso lo vimos en la otra después que Santa Claus te compre una cocina y esa está en 30 me da algo Lía me da algo no importa no importa pero aquella estaba más cara mira la cocina 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 después que gaste 53 pesos en aquella que compre la cocina ve mira las muñecas así a ella le encantan estas le encantan mira Lía quién es eso yo tengo de la cocina no tengo de de todas estas cosas así a ella le gustan pero ella tiene ya de esas ella no el nene tú no lo tienes ¿verdad? cuánto está no sé tengo que ir a a warding ya mismo en warding poner los juguetes en especial ay no este no ya me cansé aquí los juguetes están caros estas cosas están en warding mucho más baratas esto lo ponen en warding a 6 pesos a 6 dólares lo ponen en warding y aquí están miren en 20 en marchal esto estaba como en 7 o 8 pesos ¿qué está esto? si yo sé yo te gusta ponlo ahí vamos mami mira la bicicleta de Barbie mira ¿cuál? ¿a dónde? ahí enséñamelo mira la hija mami está lindo ¿verdad? ay yo quiero eso estas cosas le encantan los huevos estos sí cosas caras porque son caros mira Lía eso tu favorito pero ya ya santa hizo las compras Lía no ese vamos mami aquí los juguetes están súper caros aquí esto me salve esa warding un JCPenning ¿cuántas están de acuerdo conmigo? estamos hartes para el 10 sí qué linda mira esa mesita qué bonita es como un desayunador qué bonita chiquitita mira una así me hace falta a mí para casa para yo sacar la que tengo allí tu padre nunca se sienta en la mesa con él me voy que esta música me tiene harta va ya no es donde yo metí el internet yo creo que esta es mi cartera voy ahora con ustedes mi gente voy ahora con ustedes pero como yo les estaba diciendo en la tienda que no sé cuándo edite el video si se escuche o si ponga esos clips de la tienda porque me percadé donde cabía música bastante alta por cierto bastante para ser persona mi música esta música vamos a preguntarnos música no ¿a dónde? déjame seguir a lo que tienes a mí a mí a mí es un niño es un niño es un niño más más ¿qué? es un niño sí y eso mira de niño la puerta de la puerta ¿qué cosa? ¿qué cosa? ¿la pijama? no importa mami son unisex el negro lo usan los niños y las niñas pero si a ti te gustó eso eso no importa esos son tus gustos ¿verdad mami? hay que respetarlo ¿verdad? a ella le gustó la pijama negra pues la negra se le compró ¿verdad mami? porque a la alarquía de la puerta la que se va a poner la pijama de ella no es nadie pues tiene que ser el que a ella le guste yo respeto los gustos de ella siempre ¿verdad mami? yo no le impongo nunca nada si a ella le gustó el carro se pone sal obviamente es porque es algo decente ¿verdad? porque si es algo decente la acabo la acabo acá va ¿te ha guardado? ¿qué cosa? que tú te vistes decentemente por el 90 ¿cuántos días? nada yo me entiendo tranquilo jocuño chau 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 cachau esta en el casa Кон poniendo siempre el orden porque asi mismo muto el dinero enrendre que laswalas a veces me conviene porque cuando estoy pelada digo ay amigo te encontro 20pcitos en la cartera amor para ti ién Pues nada, mi gente Aproveché y compré unos panties Ropa interior Porque me encanta esa marca de mis andres La marca Diva No sé si ustedes la han comprado O si la han probado Pero la tela es muy buena y dura Dura Y son económicos Mira Compre panties Para mí Oh, para mí Sí, compré tres de una clase No le voy a dar muchos detalles Y dos de otra Está lindo, me encanta esa tela Porque esa tela es bien Yo espero no haberlos corrido muy grande Porque a mí se me olvidaba que yo bajé de pensión Porque a mí se me olvidaba Entonces compro las copas grandes Y cuando me vengan a darles cuenta Aunque esta marca Diva De los panties, ustedes saben Las que no han usado Porque corre pequeño El tamaño corre pequeño Esta es la piramita Vienen que bonita Es mía Dice Ho, ho, ho Ho, ho, ho Como barata Estaba súper barata Yo no lo podía ni creer 10.99 me parece a mí Las dos piezas Súper barata 10.99 Eso es súper baratito Sí Sí, 10.99 Vienen que lindo Con un pantaloncito largo Aunque se ve así Y la camisa es de manga larga Pero la tela es súper suavecita Tiene un olor raro A ver, déjame huélelo No, huele a la tienda Sí, huele como si alguien hubiese fumado Que lo hubiese tocado Pues nada, mami Ese día de la fiesta Te vas de negra Porque miren, miren Miren la forma de pensarte Y ella me dijo Mami, yo quiero ese Porque como Santa Claus Viene después de por la noche Porque ella siempre Lo visualiza así La noche Y rápido viene Santa Claus Ella siempre lo ve de esa manera Pues como Esta noche Y rápido que yo me levante Va a ser Navidad Por eso ella quiso Este negro Esta fue la explicación Que ella me dio ¿Verdad, mami? Eso fue lo que ella me dio Que era de noche Y después los dos días Venía Santa Claus Esta pijama La vas a usar Para la fiesta de la escuela Que es una pijamada Y después te la pongo otra vez Para Para Nochebuena Está bien, bonita Yo lo hubiese comprado Uno para mí también Pero Yo no soporto estar mucho Miren Con manga larga Me da un picor Yo tengo pijama Que manga larga Y no las uso Están allí nuevas No las uso Porque es que me desespero Por más frío que yo tenga Yo no Yo no puedo dormir Con algo de manga larga Es más Por el día es Y yo no soporto Tener manga larga Por más frío que haga Si está en Estados Unidos No puedo No puedo El abrigo Y por obligación Si estoy en Estados Unidos Y así frío Obviamente Pero aquí No tolero mucho tiempo La manga larga No sé Mientras menos ropa Y más si es para donde Quiero estar Entonces me voy Mi gente Voy para casa Ah bueno Pues yo déjame contarle aquí De una vez Por si acaso Dejo el vlog hasta aquí Del día de hoy Que lo más seguro Es que sí Porque no pienso hacer nada más Solamente tengo que ir para casa Esperar que me lleven el nene ahorita Y vámonos para casa Así que voy a dejar el vlog hasta aquí Va a ser cortito también Ya seguiremos en estos días Poquito a poquito Así que se me cuidan Se me portan bien Y tengan un feliz fin de semana Gracias